Una persona que ayuda a la gente a superar las dificultades, a corregir tu camino o a introducirte de nuevo en él. Es un profesional muy capacitado para tratar a todo tipo de personas. Tiene que ser una persona que sea abierta de mente, que sea empática, objetiva. Que es agradable con todo el mundo. Y tiene tolerancia, mucha paciencia. Te ayuda, que te acompaña en momentos difíciles, que te sirve de guía. Mi estrella polar. Es un compañero de juegos, ¿no? Sí. Para aprender a contarle cosas que a lo mejor no te atreves a contar a otras personas, ¿no? Es un amigo. A veces le hablas y hasta te contesta. Nos dan la manita, están siempre que los acaricias vienen, van a por la pelota. Es como si fuera, si tenemos dos patas, pues una tercera. Un trabajador más que forma parte del equipo. Y sobre todo, tienen apetito. Te contesta a lo que tú quieres muchas veces oír y los humanos no. La primera es paciencia. Mucha motivación, muchas ganas, mucha ilusión. Pues que te enseña cosas que no sabes y que es muy simpático. Saber transmitir lo que quiere enseñar, tiene que ser didáctico. Creativo. Flexible. Una persona muy dinámica, que haga que las clases sean dinámicas. Una cosa así como vosotras. Desde aumentar tu autoestima, ayudarte a ver que eres capaz de todo. No jugar en clase, ni gritar, ni tirar avioncitos. A pensar, a decir que no, a decir que sí, a saber realmente lo que quieres. Esta es tu meta, este es tu objetivo. De esta manera lo puedes lograr. Yo creo que es un espacio de ayuda holístico. Una persona con los brazos abiertos. Se te escucha. Te ayuda a ser mejor persona. Es que no se puede definir así con pocas palabras. Es como una vivencia personal. Comodidad y familiaridad. Empatía, tolerancia. Agradecimiento, ilusión, mucha ilusión. Y sobre todo lo hacen todo desde un punto de vista muy divertido. No hace falta ponerse serio para hablar de cosas serias. Contéis con muchos profesionales de diferentes ámbitos. Abre ventanas para que corra el aire, aire fresco. Como una fuente de apoyo, un lugar de cariño. ¿Podemos decir cariño? Y paz. Y paz. Yo iba a decir paz. Y perros. 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 Gracias por ver el video